oración por mi hijo que se encuentra en prisión poderoso dios mío o mi amado dios bendito eres señor mío ser maravilloso de infinitas bondades y bendiciones dale a mi vida la gracia de contar con tu presencia en cada paso que doy mi fe y devoción a ti dedico además mi confianza y mis esperanzas en ti reposan primeramente porque eres el dueño del mundo y todo lo que sucede aquí en la tierra es bajo tu voluntad por ello tu tiempo es perfecto señor y me apego a tu resignación de aceptar tu voluntad hoy mi hijo se encuentra privado de libertad las rejas han truncado su vida dado que sólo tú desde lo alto puedes ver si es culpable o es inocente de lo que lo hacen pagar pero más allá del veredicto ese ser que está encerrado es lo más sagrado que tú me has podido dar a pesar de todo es mi hijo quien hoy está tras las rejas el mismo hijo que hace años tuve entre mis brazos y comía de mi ser también extraño su presencia en la casa en las calles su compañía sus llamadas sus risas extraño la libertad que tenía y ahora ansío con tanto anhelo volver a ver a mi hijo escucha mi llamado atiende mi oración es un llamado de socorro y piedad hay peligro tras las rejas hay gente mala y perversa no permitas que mientras él esté allá adentro algo le pase no permitas que la maldad se haga parte de él aleja señor todo peligro en su mente y en su corazón permite que esta lección le sirva de enseñanza ante la vida por ello sé que tu misericordia acoge a los que se arrepienten escucha señor su perdón mi dios y permite que sane y purifique su espíritu además que aprenda de tu palabra y se convierta en un hombre obediente a ti así aléjalo de los problemas de la prisión libéralo hazlo puro e independiente también señor haz lo que abra los ojos a un nuevo mundo bañado de tu gracia mi dios que convierta su fe hacia ti y que se entregue de corazón aceptarte en tu vida por último no lo dejes solo dale libertad cuídalo además protégelo ilumina lo alimenta lo y entra en su corazón para siempre finalmente padre mío líbralo de todo problema dentro de prisión para que su estadía sea agradable mientras llega tu santa voluntad amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén